Un hombre que cuenta con el alias de Popeye y quien figura como sospechoso del delito de venta de drogas, fue capturado en una acción operativa desarrollada por los agentes de la Policía de Control de Drogas, PCD, del Ministerio de Seguridad Pública. Esto se dio en Barrio Bambel 1 de Río Claro, en Golfito, en el sector sur de nuestro país, cuando los oficiales de la PCD allanaron un inmueble cercano a un supermercado local y donde capturaron a Vázquez González, de 28 años, conocido como Popeye. Los agentes de la Policía de Control de Drogas efectuaron una investigación contra el sospechoso, logrando determinar que éste se dedicaba a la ilícita venta, hecho que afectaba a la comunidad, razón por la cual con su captura se devuelve la tranquilidad en esta zona. La PCD recibió tres denuncias en contra del sospechoso, mismas que fueron realizadas ante la línea confidencial y gratuita del control de drogas 1176. Esto unido a la investigación de los oficiales tuvo como resultado que dicha venta de drogas deje de existir. En el operativo, los agentes de la PCD decomisaron 139 dosis de crack, 42 dosis de cocaína, 12.000 colones en efectivo y una romana, la cual es comúnmente utilizada para hacer los pesajes de la dosis de droga que pretenden comercializar. Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública instan a los ciudadanos para que denuncien los focos expendedores de drogas en sus comunidades, delito que puede denunciar ante la línea confidencial y gratuita de la PCD 1176.